Enlace Televisión presenta Los Pequeños Embajadores de los Derechos de los Niños Tenemos derecho a gozar de una seguridad social A tener un nombre y una nacionalidad Al amor y la familia Tenemos derecho a la educación y al buen trato Estos son nuestros derechos De ustedes los adultos depende que se puedan cumplir Felicidades a los Niños Enlace Televisión Más cerca de ti